¡Suscríbete al canal! Nada, The Money in the Bank o evento invicto, claro, es que la putada es que en Wargames no se podía ganar invicto, entonces no tengo las partidas Y vamos 3 de 6, bueno, ¿y de la semana 2 que nos piden? Yo os digo que ni lo miré chicos, ni lo miré, vamos a ver que tenemos aquí de la semana 2 Así igual lo aprovecho y ya tengo vídeo para el canal enseñando las misiones Entonces dice, conseguir supercoins, facilísimo, comienza una fusión usando la receta pesadilla No me jodas tío, no me jodas, no me puto jodas Usando la receta pesadilla, vale, ¿y cuántas tendríamos aquí? Vale, 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 tenemos, tenemos, tenemos Es que yo como... como me las sudan las cartas Summerland 19 y me estaba ocupando sitio Cuando hacía la fusión Summerland 19 las he descartado, o sea, las daba de comer No pensé que nos fueran a mandar a hacer ahora las pesadillas Menos mal que no guardé alguna, joder, pues como para no haberlo hecho Vale, ¿qué más nos dice? ¿qué más nos dice? Aquí están las de Money in the Bank A ver Misiones, semana 2, conseguir supermonedas, empieza 3 fusiones pesadillas Ok, juega partidas, 200 partidas en modo salvaje, cómeme la polla Adquirir 1000 elecciones del draft, ok Juega partidas y se gana el juego con cartas de San Valentín Y gana una partida de Cha ¿Qué es Cha? Carisma ¡Ah! LOL En serio, Carisma Vale, 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 vale Gana una partida de Carisma, o sea, que te toque la, 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 la chino de Carisma Joder, pues podían ponerlo en español, macho Cha Sí, en inglés ya sé que Carisma empieza por CH, pero En español ¿Sabes? Como si aquí en lugar de... juega una partida en Wild Pues ok, vale, pero por lo menos, ya que me lo pones en inglés, por lo menos pónmelo entero Pues vamos a reclamar aquí lo del... lo del Shabirgood, chicos Vamos a reclamarlo aquí Tenemos en colecciones Eh, ¿qué te tocó con esa vaina? Pues... pues aún no me tocó nada Tenemos por aquí Tenemos por aquí, que no sé si he dándole aquí Ah, en serio, una carta De... de enjambre de moz, o sea Mira que hay que ser cutres, bro Y este es realmente lo que te da Una puta mierda Ok Pues nada, pues reclamamos, chicos Solo que se le escucha flojo No, 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 seguramente sea a todos Porque tengo el... tengo el casco de los... o sea, el libro del casco Vale, lo pongo y ya está Eh... así mejor, ¿no? Vale, chicos, pues venga A ver si tenemos un poco de suerte y nos sale una chica para pro En tres En dos En uno... Que le den por culo a este videojuego, chicos En serio Que le den por el santísimo culo a este videojuego Eh... a mí me gusta mucho más esta O sea, la... la carta de... La carta de Seth de... de... Coño, de Becky me recuerda mucho a la carta de Goliath A esta carta de aquí La de Seth Rollins está guapísima Sí, sí, la de Seth Rollins está ultra guapa La de... la de Becky me recuerda mucho a esta Me recuerda... a ver Joder Me recuerda... esto fuera Me recuerda mucho a esta Me recuerda a esta carta Eh... por los colores y tal De hecho, solo tengo esta No, no, tengo... Tengo... vale, vale, qué susto Pensé que... que había descartado las otras De hecho, porque es esta que me tengo... que le tengo aquí al... al señor de Roman Que tuvo suerte y me tocó buena O sea... bueno, buena Me tocaron 176.000 De hecho, estoy por cambiarle esto, eh Estoy por cambiarle esto Porque... Me podría tocar... 391.000 en resistencia O sea que... ojito De hecho, vamos a hacerlo, chicos Venga Me saldrá una peor Me saldrá una peor Vamos a darle 3, 2, 1 Y... Vete a tomar por el puto culo, tío Qué puto asco, tío Qué puto asco Qué puto asco O sea... Qué puto asco Lo de sumar en la habilidad no me gusta nada, tío Pero bueno Sigue siendo buena Equipación Aquí le tengo yo puesta la trompeta de Dini Day A Cristian Ah, bueno, pues la quitaré también Aquí en este me salió 77, 61, 69 Y 278 Pero... Eh... Me gasté créditos, eh O sea, igual me gasté No sé, pero igual 200 o 300 créditos Me los gasté en mejorar la... La trompeta Porque me salieron cosas muy malas Y al fin y al cabo Esto renta Porque estas equipaciones Son buenas Y las puedes cambiar Entonces siempre te van a ser útiles Gastarte... O sea... Para la gente como Relaxing Que no se quiere gastar Ni un puto crédito en... En las cartas Pues mira Aunque tiene la justificación De que es tontería gastarse Muchos créditos en una carta Porque dentro de un mes Va a salir una categoría nueva Y esa carta no te va a valer para nada Entre comillas Pero es que con las equipaciones No pasa eso Porque tú en las equipaciones Se la puedes quitar a un luchador Y ponérsela a otro Entonces en equipaciones especiales Como la de Xavier Woods O como la de New Day Yo creo que sí que es recomendable Eh... Sí que es recomendable Que... Que se gasten créditos en ella Porque te va a valer Para muchas categorías O sea... Fijaos en el cuerno de New Day Que es categoría Eh... ¿Qué categoría es? ¿Elemental? Puede ser No Estoy veniendo muy arriba Ok Sí Exactamente El cuerno es categoría Elemental O sea... Ya está por encima La SummerSlam 20 La Biomecánica La Enjambre La Bemoz Y la Royal Rumble 21 O sea... Hay 5 categorías por encima Y esta equipación Sigue siendo la hostia Sigue siendo de las más fuertes Que tengo Entonces... Es algo que renta mucho 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 Para... Para usar Con lo cual Pues eso Consejito ahí puesto Y otra cosa Otra cosa ¿Qué opináis de las técnicas? Ponedmelo por ahí por el chat ¿Qué opináis en general De las técnicas? Ahora que ya llevamos varios meses Varios meses usándolas y tal ¿Qué opináis de las técnicas? Porque me parece Que... Que es... Bastante, bastante Menos... Menos... Útil de lo que podría parecer en un principio Esta sí que es buena La asistencia Antes del partido 20% de probabilidad De aumentar las estadísticas Un 15% En la totalidad De la cubierta Bueno, vale Lo que quieras Vale Tenemos por aquí Invasión Después de ganar 55% de probabilidades De tal Relevo El relevo es una puta mierda Relevo es una puta mierda Relevo es la peor de todas Eso... Desde luego E... Inspiración Después del partido 20% de probabilidad De aumentar las estadísticas Un 15% Vale Inspiración Está guay E... Invasión También Y asistencia También Problema Buenas Capellades Tío Problema Que... Que yo veo que es muy Efecto bola de nieve ¿En qué sentido? En el sentido de Que invasión Es después de ganar ¿Y cuáles más hay? Eh... A ver Vamos a poner otro que no sea Highfly Por ejemplo El... Rikishi Vale Por Dios Eh... Pues... Eh... Este de aquí El... El Tibar Vale Por ejemplo Este cual es Tiene Cadena También es una puta mierda Cadena Es una putísima mierda Cadena Y relevo No valen para nada Eh... La mejor es invasión Eh... Sí y no Me refiero Invasión El problema que tiene Invasión Según mi punto de vista Es que es Después de ganar Entonces claro Es lo que os digo yo Es un efecto bola de nieve Por ejemplo En el Road to Glory Que tuvimos la semana pasada El de John Cena Eh... Para ganar de más 5 En el último Contra gente Royal Rumble 21 plus O plus plus Es... Casi imposible Me refiero Y dependes mucho Del super movimiento De que tus cartas De que tus cartas Más fuertes ganen Y después de que Esas cartas Más fuertes Activen por ejemplo Una invasión Y puedas ganar más Problema Que sus cartas O sea que es Muy efecto bola de nieve Es el hecho de Los que son Después de ganar Claro Si a ti te ganan Una partida Es como vale Pues ya perdí una partida Y en la siguiente O por encima El otro Te activa Porque ganó La partida anterior Igual la siguiente Ganabas Pero como el otro Activa te jode Entonces me parece Que es una puta mierda En ese sentido Que es muy efecto bola de nieve Que es como Al que va a ganar Se le da mucho más En lugar de Si estoy en partidas Que igual gano Igual pierdo Echarte un cable Para ganar Es todo lo contrario Es como En las partidas Que vas a perder Vas a perder por más ¿Por qué? Porque el otro va a activar Más veces la invasión El otro va a activar Más veces la inspiración Y su puta madre Y al final Vas a perder Por más diferencia De la que hubieras perdido Hay veces que no Pero por lo general O sea Mi experiencia De los Road to Lore Y sobre todo Se nota muchísimo No sé si durarán Muchas categorías Con las técnicas Y eso No sé si será exclusivo De esta season Pero en principio Tiene pinta de ir para largo Porque pensad Que Que fue como Una de las novedades Grandes que metieron En esta season Y me extrañaría Que dijeran Pues ala Las siguientes No lo tienen Porque aparte Son cosas fuertes Me refiero Una carta Royal Rumble 21 Que active una técnica Puede ganar Una carta seguramente De la season siguiente Entonces Imagino que Que durarán Yo que sé Al final igual Quedan obsoletas Como le pasó en su día A las mejoras O sea Pensad que las mejoras En su momento Se usaban Y tú le ponías mejoras A cada estadística De tus superstars Pero ahora mismo Ya ni te dejan Ponérselas Entonces No sé esto Como es algo Que va a ir como Escalando Porque es por tantos porcientos No es que me digas Eh Invasión Hace Un millón de daño No, no Es como Hace un Tanto porciento de daño Entonces es algo Que va escalando Con las cartas Con lo cual Imagino que sí Que durarán tiempo Hola Orlando Tío Que tal Ok Le damos uno de estos Chicos Nos puede salir Royal Rumble 21 Por poder Venga Va Va Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Chicos ¿Por qué no? 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 ¿A dónde le di? ¿A dónde le di? Manos arriba ¿Por qué no? ¿Por qué no queréis que le dé a este? Yo abro los 10 Solo saqué dos Eh Si me toca la primitiva de Matt Ridley Lo de Bobby Lashley La puedo hacer pro Y me renta para lo de Superpass Así que ¿Qué cojones? Están para gastar Venga ¡Hala! Uno he comprado Uno he comprado Venga 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 Ponerme por el chat Quién va a salir Ponerme por el chat Quién va a salir Que le damos Que le damos Que le damos Que duro Lo peor que nos podía salir Lo peor 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 Que nos podía salir Procedo al XD Si si No sale rentable Ya veo que no sale rentable Chicos Venga Vamos a ver otro ¿Qué más da? Así total Estamos aquí para eso chicos Estamos aquí para Para abrir cositas Para abrir cositas Para abrir cositas Venga 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 Ponerme por el chat ¿De qué categoría me sale? ¿De qué categoría me sale? Let's Freaking Go ¡Oh! El señor Doink The clown Creo que no tengo esta imagen ¿Eh? Cuantas chicas que tengo bloqueadas Porque son las que uso Para Elemento de Elimination Chamber Que me gusta tenerlas Siempre fijas Tenemos unas cuantas De De Naim De Pesadilla Tenemos las primitivas Estas que nos tocaron hoy De De San Valentín Y tenemos la La ¿Cómo se llama? La La Extrema de Ah no este es Vanguardia Tenemos un par de Fusión Tenemos la de Seamus Que tocó hace poco Fusión La de Jeff Hardy De un evento de primavera Que no sé si fue el año pasado También O O Cuando Después enseñó las de legado Fusión Tenemos ya cartas de evento Este por ejemplo El Rusev Que no lo he dicho Pro El Dean Ambrose Que tampoco lo he dicho Pro Pero me saca la carta esta Porque Porque era la última carta Que se iba a sacar De Dean Ambrose Las cartas estas De De colección De estas de De pintura Que me parecen Súper bonitas La carta de Umaga Coño Que también me parece Súper bonita Las cartas De las Man Standing Las cartas de Morning De Van Tampoco las descarto Cartas de evento Que estas cartas Están súper súper guapas La de Batista Está ultra guapa Tenemos por aquí Cartas retro cataclismo Tenemos la de Batista Que parece que tiene Un trapecio El trapecio es más grande Que el asteroide de atrás Me cago en la puta Daniel Bryan Y John Cena La carta de cataclismo De evento De Samoa Joe La rota De Asuka Con Con mejora Una de las que sacaran De De The Fiend La especial de Undertaker Halloween Jeff Hardy La de Undertaker Hecha Pro Que esta también La he hecho pro Mucho más tarde Tenemos ya por aquí Cartas de evento Cartas especiales De The Fiend Cartas de las Man Standing La Alexa Bliss De Halloween Que me gusta mucho Con ese render Batista hecho pro De esta también especial Que sacaron Más cartas de evento Las Man Standing Aquí tenemos En estos sacan El buen top En estos 1500 y 1200 Sacan el buen top En estos Por aquí alguna carta extrema ¿Veis? Por ejemplo Undertaker También me guardé La carta extrema Y al final Pude hacer la pro Que las cartas Están más pro Están muy chulas Tenemos por aquí La de Ronda Rousey Esta nos salió El otro día También de Johnny Gargano La de evento De John Morrison Cartas de evento De Vanguardia Por ejemplo Podemos cambiarle Aquí al Doink Podemos cambiarle El render Al nuevo Que nos tocó ahora Mira Ponemos el render De la carta De Royal Rumble Eh Si, si, si Yo también Yo estoy 100% contigo O sea Es probablemente La carta La carta De Rey Misterio Esa De WrestleMania 22 Con las Indias Con las plumas De indio Porque El primer evento Que tuve yo en DVD Fue WrestleMania 22 Con la coronación De Rey Misterio En En WrestleMania Me encantaría Tener esa carta Por aquí El Triple H Este Que para mi Es la carta Más bonita Del año pasado Me parece que es preciosa El Daniel Bryan De evento Fortalecido Cuando hicieran Tres eventos De Daniel Bryan Adam Cole Que nunca me lo he sacado En pro Cuando sale de evento Seth Rollins Carta de esta Del día de los muertos Carta extrema Y aquí ya son cartas De Southpaw Eh Cartas de Southpaw Esta es la que os decía Antes que Que me salió En el evento Del año pasado Y me la Y me la guardé Para Para poder hacer la prueba El otro día Aquí con Roman Lo mismo Tenemos por aquí Cartitas Normales La de Edge Del Battlegrounds La de Undertaker Y estas son las que tenemos Vale Vale Ahora mismo Vale chicos Estamos aquí Estamos ready chicos Estamos ready Tenemos aquí ahora mismo Vamos a reclamar estas dos Me da igual que no me las den Mañana duplicadas Vamos a darle aquí Tenemos 125 tickets Lo cual son Eh Cinco Paquetitos De estos Así que vamos a darle chicos Vamos a hacer aquí Un pack opening Improvisado Para los nueve Que sois Y luego igual Igual las mejores partes De este directo Las resubo a Youtube Así que El juego Se puso mamón Y me bajó A Bemoz Plus Plus ¿Será por los momentos O por qué? Venga chicos Primer sobre Primer sobrecito Que nos sale Nada más Nada menos Que Una carta de Bemoz Que es Que es Por Dios Que no sea un Entrénate Aska Que nos hace pro Aska que nos hace pro Perfectísimo Vale, vale, vale Vale chicos Así se empieza bien Un pack opening Perfecto Chicas de Bemoz Pro Que todavía me hacen falta Perfecto Vale Bien, 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 bien Segundo paquetito chicos Nos sale Puta mierda Vale Este Este nos sale Nos sale puta mierda Otra Aska Pero esta vez Biomecánica Nos sale puta mierda chicos Vale Venga 75 Nos quedan 3 más En 3 En 2 En 1 No se que ratio Tienen las putas cartas De Bemoz Pero le bajaron el ratio A los sobres estos Dos últimos Sobrecitos chicos Quedan 2 Quedan 2 Nos puede salir Por poder nos puede salir Una Royal Rumble O sea Un chico Royal Rumble 21 Y una chica de Bemoz Así que Por favor Juego Dame Algo Bueno Ahí Bemoz Chicos Ahí Bemoz Entrénate Y la carta Bemoz Es Betfenex Betfenex Si señor Esta creo Esta no la tengo Esta es nueva Esta es nueva Estarita en el catálogo Si no me equivoco Esta no la tenía Esta no la tenía Esta nada Esta esta F Esta F Vale Y último chicos Última oportunidad Que nos toque Una Royal Rumble 21 Last Opportunity For a woman Is Or a Royal Rumble 21 Is Pero tío Que de 5 Que de 5 sobres En 3 Me toque literalmente Lo peor Que me puede tocar Osea Literalmente Lo peor Que me puede tocar Que son 3 biomecánicas Y un enjambre Es literalmente Lo peor Que me puede tocar Ah no no Me podría salir Todo biomecánicas Supercard Cómeme los huevos Así de claro Te lo digo Ay Pero bueno Por lo menos chicos Tenemos aquí combinable Ah que no nos hace pro Que no nos hace pro Como que no nos hace pro bro En fin chicos Mi suerte en supercard Brilla por su puta ausencia Y lo único que tenemos Para hacer pro chicos Son putas Son putas Enjambres De hecho vamos a hacer aquí Unas cuantas enjambres Pero plata Y a tomar por culo Papa Shango Tomar por saco ¿Quién más? Brown Strowman A tomar por culo Es momento de sentarme En una esquinita Y llorar tío Shinsuke Nakamura A chuparla Pro platas a mi Partidas a tope De Royal Rumble Y ahora si Vamos a reclamar Las placismas del superpass Que no se que mas nos dan Reclamamos todo No se nos dan algo mas Una Entrénate Que La verdad es que Los entrenates Los podían meter por el culo Porque para el Para lo que hacen Los podían meter por el culo La verdad O sea Me parece que los entrenates No valen para Absolutamente nada Son un puto asco Algo mas Samoa Joe Si si Conservamos Que cojones voy a quitar Samoa Joe Y esto Esto que era Esto que te puede tocar Algo de la misma categoría ¿No? Que le den Pues nada chicos Pues nada Pues nada Se acaba por aquí El supercar Chicos Nada gente Con esto y un bizcocho Nos vemos En la próxima Yo os digo En la próxima Adios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!